Quédate hoy Quédate hoy, tan solo hoy No es la primera vez que intento decirlo Dicen que la mujer debe disimular Pero esta mujer te quiere amar Quédate hoy, quédate hoy ¿Cómo podría dormir estando aquí conmigo? Ponte una música, así acaba la amistad Ponte una música y relájate más Quédate hoy, quédate hoy Que estaré fuera en frío Yo seré tu amigo Pasa la llave y ven Apaga la luz Y quédate hoy Y quédate hoy Quédate, 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 quédate 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 hoy ¡Ay!